¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta con más Donkey Kong Country y Tropical Freeze. Bueno, la última vez lo había dejado aquí y ya había recién llegado a las cumbres otoñales. Así que vamos a empezar con el primer nivel, que son los molinos mareadores. Así que no hay que decir tanto detalle sobre ellas. Bueno, el título lo dice por sí mismo. Así que allá vamos. Bueno, el lugar es muy bonito, bastante llamativo, un buen cambio de ambiente, no le hace mal a nadie. Bueno, el avión necesitaba el primer... ¡Bono! Bueno, si en diez segundos lo logró... Sería increíble, bueno. Y va a ser increíble, porque este... Hay varios modos de mono, pero es el más sencillo. Aunque hay otros que son bastante complicados. Bueno, lo logré en menos de quince segundos, lo cual no es malo también. Bueno, esto será saltando de molino en molino. Bueno, esto es una señal de que hay algo, así que vamos a ver qué hay aquí. Una pieza. Bueno, ahora algunas cosas se las ponen en algunos sitios que son bastante incómodos de alcanzar. ¡Vaya! ¡Vaya! Bueno, sinceramente no sabía que se estaba ahí. Por eso hay que saber por dónde uno anda, porque hay que fijarse dónde puede estar, porque puede estar donde menos lo esperas. Bueno, en algunas ocasiones... Bueno, en algunas ocasiones. A ver, premio. ¡Quiero premio! Cuatro de nueve. Bueno, no era pieza. Ay, esa montaña tiene forma de búho. Está bastante lejana. Bueno, hasta allá es donde tengo que llegar. Bien, aquí voy. Aquí voy. Vamos a ver, hay que juntar bien. Bueno, casi. Bien, esto... Lo siento como que hay premio. ¡Ajá! Punto de chequeo. Bien, ya estamos a la mitad de camino. Bueno, parece que tengo que hacer un cambio de compañero ahora. Y solo me faltan cuatro. ¡Ah, ya la vi! ¡Ya la vi! Bueno, tú serás molino, que parece también engranaje de reloj. ¡Ajá! 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 Es más largo de lo que parece. Este es uno de los dos que no me gustan. Este es uno de los dos que no me gustan. Para ver pequeños detalles. ¡Ajá! 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 Pero no me dio tanto, pero me dio algo. ¡Dres! ¡Cuatro! ¡Cremio! Bueno, pues se iba a caer. ¡Corre! 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 ¡Está cayendo! Bueno, es mejor ir A prisa No, no, no No Eso fue algo imprudente Eso fue imprudente Pero aquí vamos de nuevo Buen sitio Para poner esa letra Y un suelo que se puede caer Pero lo que no entiendo Es por qué conmigo se cae el suelo Pero con los enemigos no Pero la plataforma se cae Cuando soy yo el que la piso Y no los enemigos Por lo que lo hace algo Difícil de comprender A ver Preparado Cuatro letras Bueno, es mejor esperar Tengo las piezas Tengo las letras Tengo todo Era mejor a darle prisa Porque no pienso echarlo a perder otra vez Bueno, ahora sí lo tengo todo Bien, sigamos con nuestro camino Bueno, el siguiente será Paseo precipitado Bueno, solo viendo el título Esto será un viajecito Que nunca poder olvidar Bien, estoy listo para todo Bueno, a veces cuando solo te dan a elegir a un compañero Quiere decir que Es un nivel que solo Lo podré lograr En algunas ocasiones con él Mejor si yo ya tengo Alguien más ahora Rambi y el rinoceronte Bueno, aquí viene con más bono Esto sí lo haré Bueno Mientras más rápido mejor Porque no domino muy bien este Ya que es un trampolines Y a veces me falla el salto No, no, no puedo creer Que vaya a perder por una sola banana Sería increíble Y esta fue la minisección de bono Bueno, uno de siete Bien, pero con Rambi Será un paseíto Que nunca olvidaré Vamos a ver Tengo que coger esto Vaya, puedo pasar por aquí Sin ningún problema Bueno, se lleva todo a su paso Sin importar que Literalmente sin importar que Hay que moverse y rápido Bueno, la única desventaja es que No puedo subir tan alto como él Que en realidad pesa mucho Bueno, a la tercera campana Conseguí algo bueno Y allá voy Hay que correr por su vida Corre, 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 huye Sí, porque la única unción Que tengo hasta ahora en este momento Es caer Correr o caer Y no quiero caer Porque todo se está cayendo a pedazos Pero la mejor pregunta es ¿En qué momento estaré a salvo? Bueno, hasta aquí Seré a salvo por ahora Pero no sé por cuánto Bueno, este paseíto no me gusta Para nada Lo primero que quería evitar Y lo primero que ocurre Ahora estoy solo Bueno Literalmente no estoy solo Pero ahora será algo más difícil Bueno, casi siempre los paseos inolvidables son O muy buenos O muy malos Y estos son de esos paseos Que son muy malos Pero caramba Todo, todo se está cayendo Y solo pensaba que Las pequeñas plataformas de madera Era lo único que se podía caer Oye, bueno, bueno Ahora sí estoy a salvo No siempre está cierta Bueno, por lo menos Conseguí las cuatro letras Que me serán muy útil Para desbloquear el nivel K Que para mí es el nivel más estresante Que pueda haber En cada isla Bien, basta pasar a la siguiente A seguir con nuestro camino Bueno, las siguientes son Trompas tremendas Así que vamos allá Cada nivel tiene una particularidad Específica Específica Vamos a ver Dos niveles iguales Listo y calisto Ya vi la primera Bueno, no le gustó que lo cargara Que lo lanzara Bueno, no le gustó lo segundo Bueno, ahora puedo elegir a cualquiera Vaya, que pulmones tienen Más este Porque para soplar en algo así Tienen que tener buenos pulmones Y hablando de pulmones No sé qué tipo de pulmones tiene Y no me tendrá un lanzallamas En el estómago Bueno, es la única forma de desplazarse A través de estas hojas Que son increíblemente grandes Nunca habito unas hojas tan grandes ¿Eh? Conmigo nadie se mete Ok Ahora vamos a hacer un pequeño cambio de compañero Pero aún así Con todo y todo Hay que tener Buenos pulmones Porque No cualquiera lo pude hacer Si fuera yo Ya yo me hubiera ahogado la primera Y no pudiera soplar más Sí, porque para tocar algo así Que es tan grande Tienes que ser un experto Es como una Es como tocar una simple flauta Hay que tener mucha destreza Bien el bono Bueno, este tipo de bonos Será rápido Fácil Sencillo Y todo que se le relacione Porque son solo plataformas Moviéndose 11 segundos Bueno, por lo menos En alguno lograré Hacerlo en 10 segundos O menos Bueno, pues no puedo hacer nada Bueno, no importa Vamos a ver ¿Qué saldrá de aquí? Vaya Parece que hay dos cosas En lugar de una No se sabe Qué puede salir De cada uno ¡No! Bueno, me gusta la música Pero tardaría tiempo Para acostumbrarme A este tipo de música Bueno, ya perdí a Didi Así que Bueno, no puedo vacilar Por eso Bueno, por lo menos Para mí es algo increíble Como algo con pico Puede soplar así Porque son aves No son mamí Pero sin nada Por el estilo No, no, no No, no No hay problema Ya que este barrio Estaba bastante cerca Muy bien Vamos a ver Si con Crank Podemos llegar Hasta al final Bueno, será más fácil Desplazarse así Aquí hay una banana voladora Yo no creo que siempre Lo que dan son monedas Bueno, cada moneda cuenta Puede ser útil En un momento determinado Bueno, parece que no sale Lo mismo Dos veces seguidas Así que Tengo que tener cuidado Para no recibir Un premio de consolación Y cuando digo Un premio de consolación Era Un pingüino Con casco vikingo Lo cual no me gustan Esos tipos de premios Vaya Eso es lo que yo digo Un instrumento Colosal Tanto por dentro Como por fuera Si, pero aun así No podría acostumbrarme De la noche a la mañana Pero aun así Tiene un diseño Espectacular Bueno, ya tengo Las tengo todas Así que voy a poder Con tranquilidad No sé Qué será Lo que Lo estará soplando Pero tiene que ser Algo Con una gran cantidad De viento Con unos pulmones Que no son De ese mundo Tengo uno Y tengo el otro O sea que lo tengo todo Muy bien Ay, caray Eso sí fue tremendo Muy bien Eso fue Donkey Kong Culture Tropical Freeze Por ahora Si no te gustó el video Comenten en la bolsita Denle like Y suscríbanse Así que Hasta luego ¡Suscríbete al canal!